Bueno, vamos a revisar lo prometido, la historia de un hombre que traspasó al hincha cruzado, sino que al hincha del fútbol, ¿no? Es verdad, es verdad, claro que sí, porque hace 19 años nos dejó uno de los futbolistas más admirados del deporte chileno. Hablamos de Raimundo Tupper. Afectado por una depresión endógena, se quitó la vida en San José de Costa Rica un 20 de julio de 1995, dejando un vacío imposible de llenar hasta hoy. El mumo era un futbolista especial, de esos que preferían devorar su libro a las concentraciones antes que ver TV o jugar Nintendo. Era un amante del cine y de la música, fanático de Silvio Rodríguez y por sobre todas las cosas, una buena persona. Tupper era un animal de galaxias al que este mundo un día le quedó pequeño. Así lo recordamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay partidas que, por más que pasen los años, cuesta mucho entenderlas. Una de ellas es la de Raimundo Tupper Lion. En 1995, a los 26 años, tenía una vida aparentemente perfecta. Era ídolo en su equipo en la Universidad Católica. Fue una de las figuras de la selección juvenil chilena que alcanzó el cuarto lugar en el Mundial de 1987. Y no hay dos opiniones respecto a su enorme valor como persona. El mumo era un ejemplo de buen deportista. Él refleja todos los valores que uno espera de un futbolista del club, digamos. Una persona muy seria, trabajador, responsable. Yo no recuerdo que él haya tenido actitudes ofensivas con los rivales, al contrario. De hecho, por eso yo creo que la gente lo quería mucho, digamos. Y lo sigue queriendo y es un ídolo dentro del club. Uno ve en la barra, le cantan siempre el mumo querido, digamos, ¿no es cierto?, que surgió después de su muerte. Y yo creo que es una persona que nunca se va a olvidar. Cuando nos concentramos, bueno, veíamos televisión. Y cuando empecé a compartir la habitación con él, en un momento me dio lata estar viendo televisión y él leía todo el día. Hasta que un día me atreví y le pregunté qué libro me podías recomendar. Me dio un libro, lo leí y desde ahí leí, no sé, 100, 200 libros. De Luis Sepúlveda, un viejo que leía novelas de amor. Cada vez que tomo un libro me acuerdo de él. Me pongo a leer y me como el libro, me lo devoro. Porque él me motivó. Ya en el colegio San Ignacio demostró su carácter distinto. Una estirpe de buena persona que se reflejaba en la preocupación por los problemas del otro, por sobre los propios. El mumo ayudaba, pero le costaba hablar de lo que a él le afectaba. Me costaba sacarle palabras. Me costaba sacarle palabras. Tú a veces te pensabas que él tenía tanto. Harto más que decir y que no te... Pero no, por lo menos a mí. A mí teníamos una oración súper buena sin ningún problema, pero sí me costaba llegar al fondo de él. Era muy reservado el mumo, muy tímido. Entonces costaba sacarle palabras. Pero cuando se lo sacaban, se lo sacaban con mucha profundidad. Era un tipo con muchas inquietudes, con muchas preocupaciones. El tema social, el tema... Lo inquietaba, lo preocupaba el tema de los pobres. Tenía una riquísima vida cultural. Le gustaba mucho leer, escuchar música. En el anuario del San Ignacio Generación 1988, se cuenta que Raimundo era el más ordenado del curso y el mejor para el fútbol. Al punto que la apodaban La Saeta, tal como Alfredo Di Stéfano. Eran los años en que Mumo se hizo conocido por su participación en el Mundial Juvenil. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Su vida está vinculada indefectiblemente a la Universidad Católica. Allí fue donde jugó la final de la Copa Libertadores en 1993 y donde anotara sus mejores goles, como este que le convirtió a Colo Colo en la liguidia de 1994. ¡Túper, Túper! ¡Túper, Túper! ¡Universidad Católica! ¡Golazo de Raimundo Túper! Un lindo gol en la juega de Jorge Vázquez por el centro. Entré destapado por el lado izquierdo y al ver a Marcelo Ramírez un poco agregado hacia su derecha, pude pegarla y afortunadamente salió en ese rincón donde uno siempre piensa, pero es muy difícil ponerla, pero salió muy bien y un lindo gol, afortunadamente ganamos. ¿Qué dolores puede esconder el alma de un hombre que a los 26 años parece tenerlo todo? Para 1995 era raro escuchar que alguien sufriera de depresión endógena. Cuando se enteró de que padecía esta enfermedad, compartió la noticia con muy pocas personas, entre ellas su entrenador de entonces, Manuel Pellegrino. En julio de ese año, la UC tenía planeado una gira a Costa Rica para enfrentar al Zapriza de aquel país. Raimundo estuvo a punto de no viajar producto de su enfermedad, pero él mismo pidió hacerlo. Es un viaje bastante particular porque Raimundo venía saliendo del peor periodo de su proceso de depresión. Yo lamentablemente no estaba, no estaba, varias de las personas más cercanas no estábamos en el viaje. Y bueno, quizás, pero cuestionarse si tenía que viajar o no tenía que viajar, yo creo que... Hay un poco las cuestiones que uno, cuando tú dices que la impotencia quizás un poco de haber tomado mejores decisiones. Antes de viajar con el plantel, Raimundo le entregó un regalo a cada uno de sus seres más queridos, dejando en manos de sus padres una copia de las llaves de su departamento. Nunca sabremos si lo que pasó el 20 de julio de 1995 en San José fue un impulso o una despedida planificada. Pero ese día, mientras sus compañeros desayunaban en el restaurante del hotel, la vida de muchas personas cambió para siempre. Gozaba de enorme fama y aprecio entre sus compañeros y toda la afición. Se lanzó desde unos 80 metros de altura para acabar con su vida. De esta situación, el equipo suspende la gira por Centroamérica y el juego del domingo ante el Zapriza en lo que sería la despedida de Enrique Díaz. Lo que vino después fueron momentos de dolor que él lutaron no solo al fútbol, sino al país entero. El haber estado con él en muchas ocasiones, en las concentraciones, etc., tengo una impresión de él, un recuerdo de Raimundo extraordinario como persona. Y por eso estamos muy amenados. Aítulo 1 Aítulo 1 Aítulo 1 Aítulo 1 Hasta el día de hoy es muy difícil encontrar una explicación y yo contaba recién que cuando esto sucedió era primera persona que conocía, no que se hubiese suicidado, pero que tuviera depresión. Es algo que me ha golpeado bastante, sentí a Raimundo como un gran amigo, pero en realidad no tengo palabras para expresar algo más. Uno cada vez que se acuerda de Raimundo, de la memoria de él, vienen gratos recuerdos, gratas sensaciones y justamente le cuesta entender que una persona con tanta alegría, con tantas ganas de estar en el deporte, de ser un buen amigo, de ser un buen compañero, no esté cerca de nosotros. Era una persona excelente, alegre, como te contaba, y esto de la depresión lo viene a saber ahora último, nunca tuve una conversación de ningún tipo rara, digamos, con él. Uno descubría en él la persona fácil de poder charlar, un tipo muy amable, muy tímido por momentos, pero que en el fondo te ayudaba muchísimo. Fue un impacto, fue un trauma, definitivamente para todos nosotros. Uno de los mejores amigos en el plantel fue Rodrigo Gómez, que aún siente que el mumo le hace falta. Un dolor muy grande para mí, la verdad que lo que siento en este minuto es terrible, no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que lo único que puedo dar gracias en este minuto es haber conocido el mumo. Yo no sé, es difícil, son sentimientos, pero conocer a una persona como el mumo no hay otra. Yo creo que la bondad, la buena voluntad que tenía el mumo es, bueno, Dios sabe las cosas. Se existe cada día más la necesidad de compartir más cosas, de estar más cosas, y en qué estaba y en qué estaríamos, cómo habría sido esto. Yo, en el fondo, el otro día, acá, de jugarse el mundial, y yo decía, Raimundo, de todas maneras habría estado, no sé en qué, pero de todas maneras habríamos estado en el mundial. Entonces, me parece que hay ciertas cosas que uno lo extraña, lo extraña mucho y desde otra perspectiva, efectivamente. El funeral de Tupper fue uno de los más masivos que se recuerden en los últimos 25 años, e incluyó un emotivo velatorio en la cancha de San Carlos. Y yo también recuerdo muy bien el funeral del mumo, que fue una cosa impresionante. O sea, tienen que caer imágenes de una fila de gente esperando el paso del cortejo fúnebre hasta el parque del recuerdo. Fue muy, muy, tremendamente emotivo, digo. Esta es la cancha donde Raimundo Tupper vivió sus mejores momentos como futbolista. Actualmente, los jugadores de la UC, cada vez que juegan como local, tienen a un costado la memoria permanente del mumo, representada en la cruz sobre el cerro. La Universidad Católica se ha encargado de mantener viva la memoria de Raimundo en las nuevas generaciones. ¿Y te gustaría algún día ser tan ídolo como lo fue él? Eh, sí. Sí. Ojalá llegara a ser un buen jugador y un gran ídolo como él. Él era como el símbolo de Católica en cuanto a los valores, todo lo que en el fondo quiere formar Católica como persona, además de jugador. Sin duda, para todos los que somos cruzados, para todos los que venimos desde abajo, es un ícono muy importante para nosotros. Es alguien muy especial, es alguien que valoramos mucho y que siempre, siempre, siempre hemos tenido en nuestras cabezas y en nuestros corazones también. Fue mucho referente para los niños, para los niños jóvenes de la Escuela de Fútbol de Católica. Así que, para nosotros, la verdad es que es un valor que, como dice muy bien el canto de la barra, no te da muy bien. Hasta el día de hoy, cuesta encontrar un ídolo, un referente valórico, tan importante para la UC como Raimundo Tuper. Han aparecido algunos nuevos, digamos, pero como Tuper, con esa tranquilidad, con esa paz que él irradiaba, con esa sencillez. En el caso, por ejemplo, actual, uno dice, bueno, Gary Medel es alguien que se ha levantado mucho como un líder, como un ídolo, pero Gary Medel tiene una personalidad muy distinta a la que tenía el mundo. ¿Qué hubiera sido de este hombre bueno, de haber seguido con nosotros? Tal vez, hubiera jugado el Mundial de Francia en 98, o habría continuado su carrera como entrenador. ¿En qué ámbito se estaría desarrollando ahora? A lo mejor las comunicaciones, tenía facilidad para eso también. Hubiera sido entrenador, no sé, difícil poder imaginárselo, pero sin duda que en cualquier área que se hubiese desarrollado, creo que lo que más hubiera rescateado uno es su calidad como persona. Lo que es cierto es que difícilmente hubiera dejado la UC. Gracias a él, hoy la depresión endógena es una enfermedad mucho más conocida y más gente se atreve a enfrentarla. En los clubes, además, ahora se preocupan de la salud mental de sus futbolistas. En Chile, en ese entonces, la depresión era considerada una enfermedad absolutamente tabú y nadie quería socializarle, nadie quería un poco transmitir que esta persona estaba... Y finalmente, eso yo creo que el suceso de Raimundo abrió un poco el ojo y mucha gente se dio cuenta que tenía depresión y mucha gente se atrevió. Así sabes que yo estoy enfermo. Claro que, entre sus más cercanos, el consuelo de su partida no llega siquiera a 19 años del adiós. Los años pasan y yo siento que hay días que lo extraño mucho más que cuando recién había partido. O sea, hay momentos especiales que uno... Y no solamente, no en esta fecha que recién acaba de cumplir su nuevo aniversario, sino que hay momentos que uno quisiera... No sé, porque yo hablo con mis hijas y conversamos mucho y... Y trato de explicarle que al final, ¿por qué no lo conocieron? Digo yo, si era una persona que era digna de que todo el mundo lo conociera. O sea, en el fondo, él no tenía la... no se daba cuenta de lo que generaba. Acá queda siempre la duda de que a lo mejor se pudo haber hecho algo más. Es que el mumo es de aquellos pocos que han sobrevivido a su propia muerte. Casi dos décadas han pasado de su desaparición física. Pero en el corazón y en el recuerdo de quienes lo conocieron y admiraron, Raimundo Tupper no se ha ido ni se da jamás. Una mirada de Raimundo era más que de mil palabras, era una mirada que te decía muchas cosas. Yo creo que nunca los van a olvidar, nunca los vamos a olvidar. Se extraña, se extraña y claro, nos preguntamos muchas veces cuando nos juntamos de una noche, hubiese sido de él a esta edad, digamos. No hay que exigir a los futbolistas que traten de ser como Raimundo Tupper. No, 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 porque es difícil. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besarle, amable. No hay que exigir a los futbolistas que traten de ser como Raimundo Tupper. No hay que exigir a los futbolistas que traten de ser como Raimundo Tupper. Esa era su canción favorita. Muy emotiva el trabajo, gran trabajo. Sí, gran trabajo, lo digo, de un hombre que va a quedar a fuego marcado en la historia. Inolvidable. Inolvidable. Muchas gracias. Gracias.